¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos aquí con la parte número 19 y la penúltima de LEGO Marvel Sub-Hero 2 con mi hermano. ¡Hola! En el capítulo anterior vencimos a Ego, el planeta viviente, salvamos la mansión de los Vengadores y lo más importante trajimos a Nowhere, que es ese pedazo de cráneo que están viendo ahí. Y ahora le toca a mi hermano leer una biografía así que vamos a quién va a elegir. No había pensado en algo anteriormente así que voy a ir con... ¿Vas a improvisar? ...que me llame la atención. Tenemos algunos personajes nuevos. Voy a ir con Capitán Avalon. Triángulo, la penúltima biografía que leemos. A ver... Svan, un joven escudero, buscaba a los ancianos de Avalon, quienes le habían asignado a la misión de recuperar el escudo encantado Excelsior. Tras superar peligros y condiciones extenuantes, tuvo éxito y despertó lleno de vitalidad humana y con el escudo a su lado. Años después, ha luchado en innumerables batallas para defender a su reino bajo el nombre de Capitán Avalon. Ok. Oh. ¿Os parece que su escudo ha hecho de lo mismo que... de Adamantium también o es solo el nombre? Creo que es el nombre, ¿no? Porque Adamantium... no era como un material alienígena. Creo. Sí, pero... Ah, pero puede ser que como... Puede ser que como sea algo antiguo, él lo tomara como algo mágico. Quizás. Bueno, no lo dice nadie, así que no lo voy a poner. Si ustedes lo saben, déjenos en los comentarios. De hecho, alguien en el capítulo anterior nos puso... Yo ya platiné el juego y es como de... Ok. Qué... Qué genial. Vamos a ver qué tenemos... Qué nos depara Nowhere. Exploramos un poco fuera de cámara y nos dimos cuenta de que tiene su propia atmósfera. Es como muy bacán ese detalle. De hecho yo ya entré en ella. Y ocupa gran... Es grande. Tiene... Ocupa mucho el escenario principal. Sí, sí. A ver... Te voy a esperar antes de entrar. A ver si te alcanzo... A ver si te alcanzo a ver. A ver si te alcanzo a ver. A ver. No creo que no... Ahí está ese. Llevamos... ¡Nooo! Te estaba esperando. Continuo espacio-tiempo ha sido un viaje movido. Equipo crítico para operación levemente dañado en viaje. Por favor disculpar desorden. ¿Levemente? Odiaría ver gravemente. ¡Perro párritura! ¡Así es! ¿Cómo cosmover? Si nada malo pasara de escombros que no están donde deberían. Probablemente escombros no ser necesarios en primer lugar. Sí. Espera... ¿Qué? Pensé que este sería un nivel. Prometo que mi próximo tránsito podrá lidiar con esta clase de cosas. Ok. Yo por aquí no puedo hacer nada. ¿Que pueda hacer alguna cosa? Necesito Spiderman. Ok. Ok. Lo tenemos acá al lado. Bah. No lo vi. Ja, ja, ja. Hey! No solo soy espectacular o sorprendente. Soy útil también. Ni se ve la cosita que está tirando. Ya. Construimos. Mina de gravedad. Yo tengo. Lo vi. Lo vi. ¡Oh! Le dispara a Cosmo. Ah! Me asustó mi madre. A ver. Reparamos la máquina. Le decía a mi hermano que no tiene sentido que Spiderman llegue hasta acá. Por la altura en la que estamos. Está tan desastrado por lo que decía Spiderman. No. Es como que está a la pura computadora principal. Echa caca. Pero todo lo demás está como súper normal. Que eso no hay que hacer nada. Ah! Ahora sí está al nivel. Ok. Te paralizan el peor clip. Y vamos. A ver que dice Jonah. Hmm. Pero la última vez que escuchamos a Jonah. Tengo buenas noticias. El plan para traer a Nowhere de quién sabe dónde dio resultado. Es cierto que Kang usmió el plan e intentó enviar otro planeta con forma de cabeza por el portal. Pero eso no disuadió a los héroes. A pesar de algunos detractores, los chicos buenos encontraron un uso para Nowhere. Al fin nos desaremos de este payaso. Ojalá que sí. No puedo creer que diga esto. Tras todos los errores que han hecho. Pero... Buena suerte héroes. Sí. Incluso Spiderman. Poco a poco convenciendo a... Que... 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 Que Jonah está evolucionando. Llena a uno con muchas emociones. ¿No es cierto, Rabona? ¡Ah! No importa... Ella no podría comprender las delicadas complejidades de mi plan maestro... En cuanto a los héroes, que vengan. Gracias, Capitana Marvel. ¿Listos para partir? ¿Cosmo activa el P.E.M.? Ahora. A la mierda. Ok, espudos abajo, K.O. Escuadrón Nova, derríbenla. ¡Oh, no! ¡Cagamos al tiro! ¡El P.E.M.! ¡Acabó con todo el escuadrón! ¡Toni! Sí, vimos todo. K.E.M. debe haberla teletransportado desde fuera de Cronópolis. Me llevo a mi equipo para interceptar. Ok, misión de naves. ¡Oh, shit! ¡Ok, Quill! ¡Vamos rápido! ¡Listos para saltar! ¡Qué falso que íbamos a sobrevivir a eso! ¡Oh, shit! ¡Estamos en la nave espada! Ok, voy a hacer el héroe. ¡Sí! Imagina que los volvimos ñonga en el primer ataque. ¿Qué hay que hacer? Creo que esto... Pero eso está raro. Ok, esto es para ti. Y a ver si hay algo que romper por acá. ¡Oh, mierda! Me sacó un ninja. O sea, un robot ninja. Es para que tiren una mina de gravedad. ¡Oh, mierda! ¡Oh, what the fuck! ¡Me tiró al fuego con un mortal! No, con el círculo puedo tirar minas de gravedad. ¿Qué es lo que hace mucho a verlo? ¿Y si trabiran al niño? ¡Oh, shit! ¡No se mueren! ¡Ahí está! ¡Oh, mierda! ¡No se murió! ¡Ahora sí! ¡Dios! ¿Viste que lo hice a eso? A ese lado no pasa nada. No hago a este, ¡easy! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es lo que hice! El juego te dice que no. Esto será para el irro específico. Ah, ok. Se ha tenido que apretar el botón. ¡Ah! ¡Dios! ¡Adiós, Spiderman! ¡Oh! ¡Es un buen truco! El tubo del monoriel es el pasaje al puente. Pero debemos pasar a nuestros amigos brillantes si queremos usarlo. Ok, el juego nos acaba de instrucciones para tontos. Ah... ¿Qué modos igual nos podemos saltar a estos tipos completamente? Con Sendergap. Tenemos a tres personajes que pueden prácticamente volar. Pero... ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Estaba en mitad del recorrido! ¡Puto zombie! ¡Puto zombie! ¡Puto rebota el... ¡Uh! ¡Lo maté al tiro! Ok, son insta-kills. ¿Qué voy a hacer? ¡Esto mientras me interrumpo con el ideal que va por la mitad cuando me pego! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Tiene que me agarre de nuevo! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Eh! Ok, no sé para qué era esto. ¡Ey! ¡Oh, fuck! Me ahora viene con armaduras de oro. ¡Oh! ¡Me nacerá! ¡No! ¡No, macaco! Bien, ahí se juega uno menos. Esto es para... Ok, pensé que era algo para ti, pero no. Ok. El micro. Me encanta que sabemos cómo operar la nave de acá. Habrá que romper el... ¡Ah! 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 Ok, no hay que romper eso todavía. Solo antes de ir sacando. Ah, ok. Tiene armaduras de oro. ¡Listo! ¡Eliminado, puto! Cuando bajan el escudo son insta-kill. ¡Oh, shit! ¡Morió un pistolazo! ¡Kill your left! ¡Bien! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cae de romper el escudo! ¡El tipo me recontravalió! ¡Su pistola parece metralleta! ¡Fuck you! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Me electrocutan! ¡Oh, ho! ¡No se me caigo desde la altura! ¡Ah! ¡No se muere! ¡No! 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 ¡Bien! 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 Son caletas enemigos! ¡No me vamos a terminar nunca! ¡Sí nos ponemos a pelear con todos! Voy a subir! ¡Ah, va! ¡Bien! ¡Yo te cubro, macaco! Oh! ¡Starlord! ¡Mina de gravedad! Oh! ¡No se para... Uh! ¡Oh! ¡El robot! Wtf. Ok tú puedes pitarte a los robots que la armadura... ...con el lap... Ok, ya nos están electrocutando de nuevo. Fuera de pantalla, ni siquiera nos podemos defender. Ahora solo aquí. En los ésticos se les acaba la pila, iban a buscar otro lado. Ok, esto es un botón. Me lo transporté. ¿Ves? Pero yo supongo que aquí me falta algún personaje que lo va a manejar. ¿Eso? Porque no tiene pinta de... ¿Eres Star Wars? Sí, te necesitas activas para ir mal. Star Wars no cacha cómo manejar máquinas. O no, a ver, déjame probar. No, no puedo. ¿Te ganaste? Sí, mi personaje es burro. Yo te cubro de que no había generado vida. ¡Muere! Bien. Yo te cubro, Macaco. Oh, shit. Estás cubriendo toda la nave. Me cuenta que la nave de Kang se controla con dos pies. Izquierda a la derecha. A ver qué puedo hacer por mientras. ¿Pero qué tendrás que hacer? No entendimos al mismo tiempo. Creo que tengo que bajar. Ahora, déjame bajar antes de que lo muevas otra vez. A ver... Ok, ya. Ya estoy debajo. Y supongo que tengo que construir otra cajita para que tú puedas mover. Creo yo. Ah, sí, efectivamente. A ver, con esto ya no debería poder irse a la izquierda. Supongo. Oh, sí es un DAF. Se te cayó el carnet luego, Marvel. Ok. Tienes un nuevo ítem. ¿Tienes para mover hacia abajo? No, solo a la izquierda. A ver, prueba hacia la derecha. ¡No! ¡No! Supongo que tendré que empujarlo. A ver... Sí, efectivamente. Pero... Espera, ya. Sí, voy a probar. A ver... Diablos, lo alejé más. Ok, sí. Ok, sí. Nada que ver lo que estaba haciendo. Ni siquiera sé que estamos haciendo, en realidad. Falta uno más. Tenemos... ¿No son todos? Ya tenemos el... Falta uno de nebrillo. Ya está abierto. Fue el primero que abrimos. Aquí necesitamos a ti porque tú puedes romperlo, ¿no? Yo voy a ver si puedo quitarme a ese enemigo de rayos eléctricos. Ah, fuck me. Miren los globos con armadura. Ni me pescas de la electricidad. No están ni ahí conmigo. No sé si entiendo en tu juego. Lo hacen solo. Después de ciertos ataques se les acaba la pila. Ahí son vulnerables. ¿Dónde tengo que ir? Acá, al medio. Está el generador. Yo te voy a cubrir de los enemigos por mientras. Oh, shit. Tienes que perder con tu láser a... A esto. A lo de oro que está acá. Yo te cubro los enemigos de rayos. Mejor para este trabajo. Sí. Escudos abajo. Atrapémoslo. ¿Quién será el jefe de esta ocasión? No creo que Kank. Si la está en su ciudadela. Kank debería ser el ultimo. Claro, como el final boss del nivel main. En este nivel. De hecho, ahora no está Rabona, que es la que nos está ayudando. Y hay un equipo una loquilla que está en contra de Kank. Tiene que estar por ahí. Y aparecerá. ¡Ajá! Mi amigo lanzallamas. Encimo que no miramos uno de estos. Toma puto. No, no, no. Atravesa la barrera. De un modo muy falso. Diablos. Star Rod no sabe usar máquinas. Listo. Adentro de algo para ti. ¿Qué le culo este? Cosas para Iron Man. Sí, Iron Man y Spiderman pueden hacer muchas cosas. Star Rod solo dispara. Y minas de gravedad. Todo lo que yo hago. Voy a recoger monedas por mientras. Porque estamos como a la mitad de la barrita. Si ves algún Kank, pégalo. Porque nos falta uno para el minikit. La barra de monedas aquí si la tenemos. Me gustaría ver a Webweaver en alguno de estos juegos. O Wiccan. Creo que Wiccan estaba en el... Wiccan estaba en el Lego Avengers. Sí, pero no estaba porque... A eso me refería. Sí, sí estaba. ¿Por qué? Estaban los dos. Ya, pero bueno. Somos guardados de Wiccan. Ah, que esto es para Spiderman. Sí estaban los dos personajes. Los podías encontrar en una cueva... Verdad. Ya me acuerdo de esto. Sí, estamos listos. Bien. Oh, shit. Más enemigos. Creo que este es el nivel con más enemigos que hemos tenido. Pero tiene sentido. Por lo menos está bien protegida una vez. Ah, ok. Creo que me subí cuando no era. Ok, no faltas tú. Sube, macaco. No, con triángulo. Me pasó lo mismo. No, no. No puedo hacer los finos. Tengo bien que se encontremos. Sí. Oye, Tony. Apuesto que deseabas tener a Thor o a Hulk para el viaje. Hey. Lo último que necesito es un Hulk iracundo. Ahora necesito tus sentidos arácnidos y a Star Lord. Bravo. Bravo. Aplaudo su fortaleza. Sus tácticas son audaces. ¿Cómo cayeron en eso, chicos? Bueno, si no podemos herirlo, no nos podrá herir. No. Pero puedo estrellar esta nave en el suelo. Oh, ho, ho, ho. Ahora tendrán que despedirme. Les dejaré un regalo de despedida. Conozcan a Korvac. Si el impacto no los destroza, él lo hará. Este también era un personaje, el de Robo Angers. No es bueno. Si. Escuchad, si no fue antes. Es como un dios. Bien. Ahora sí desearía tener a Hulk. Korvac. Está mamadísimo. Ah. O sea, literalmente está poniendo una nave que va a caer hacia la muerte y con un dios. Ah, soy de Spider-Man, no. Quiero hacerlo. No, no. ¿Y qué le lanzamos? Pelarañas. Pelarañas y lasers. Ok. Ah, encima tenemos NPCs. Ok. Holy shit. Esta pelea está un poco dispareja, pero bueno. Ah. Ni siquiera tenemos para hacer ataques combinados. Uh. Se bajó el escudo. Disparele con Kako. Ah. No le pegué nada. Ah. Ah. ¿Qué onda? No puedo tirar. Es como que... Ah. Uh. No puedo volar. Me he tirado al suelo. ¿Tú podés volar? Nooo. Yo tampoco. A ver, no podrás. No. Oh. Hay menos gravedad. Ah. Uh. Porque estamos cayendo. No. Oh. Mataste tú. Me llegó un disparo tuyo. Holy shit. Y le hemos bajado un poco de vida. No sé cómo. Yo siento que yo no le he ajustado ningún disparo. Vale. Ok. Ah. Un minican. Ah, saquen seguros enemigos. Bien. No se derrotan a los que tienen armaduras rojas. Pero las únicas veces las que le hemos matado es cuando las tiramos del escenario. Vale. Supongo que habrá que hacer algo con lo de Kango, ¿no? Spider-Man no puede saltar. Porque cuando salta se columbia. Literalmente no puede ni siquiera hacer el salto normal. Uh. Ahora sí hay que pegarle. Mueree. No le bajo nada de vida. No sé cómo le estamos bajando vida. Oh shit. ¿Qué le salió? Ah. 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 Ah, yo te vi. Ah. 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 No, no. No, no, no. Al menos no podemos mejorar. No. Ah. Me comió todo el placer. A uno como ti. Oh, está enanima de todas las épocas. A ver, ataque combinado. No, no me dejo. Tiene una espada. Necesita hacer un ataque combinado para... Mori. Si, para que haya unos enemigos. Maka, con ataque combinado! Siiii! Oh shit, nos lo piteamos a todos! Eso! Y como? Serio, ya estoy medio perdido. Ok, uno de ellos tiene una... No, ese tiene una espada. Tiene una espada, los dos tienen una espada. Pero no, eso no me dice nada de cómo derrotarlos. No quiero apresurarlos, pero... ¿Crees que no creen que nos quede? ¿Verdad que no caen? Pero se nos acaba el tiempo! Verdad. Ok, hay que pegarle con todo a él. Tiene la espada desactivada. Puta, lo malo es que como lo vamos a volar, Tiene enemigos, Iron Man les pega a los enemigos. Bien! Oh shit! Disparole a Kako! Aaaaay! Ya está a punto! No! Ah! Oh! Toma puto! Misiles! Ah! Oh! Me dispararon misiles a mi de vuelta. Creo, no se, algo raro me dice. Ehhhhhh! Muere! Uy! Ok! ¿Dónde es que fue un testo de los rojos que no mueren? ¡Sí! Fuck you! Ya está en puro golpeo, anda. Uno más, uno más ¿Dónde está Corva? Ahí está Ahí está, sí ¿Cómo fue que lo derrotamos? No lo sé, no creo que un dios pueda caer en araños ¿Y cagaron los Nueva York del futuro? Fuimos nosotros ¿Y Nueva York del futuro se fue a la mierda? Toda la gente que murió ¿What the fuck? Por un pelo de caballo se llama el trofeo que nos acaban de dar Ok Para hacer el próximo nivel no se determinaría así A bordo de la espada ¿What the fuck? Nos pideamos a medio Nueva York del futuro Siento que no tuvo sentido que le hayamos ganado a Corva No No sé dónde era un dios O quizás hubiera sido otro personaje que no fuera Spiderman Claro, quizás Hulk o Capitana Marvel o algo por el estilo Pero Spiderman, Star-Lord y Iron Man cayendo en picada contra 80.000 NPC Está un panorama difícil para que ganáramos Pero bueno, al menos Kank se... Oh, se explicaba a Corvax Ya Iron Man, Mark 47 Quiero ver dónde va a estar Corvax Porque si no, espero no la vamos a encontrar en la vida Con la cantidad de personajes que hay Corvax Corvax A la izquierda Al lado de... ¿O está solo? No, está al lado de... Ah, de Greggven Sí, el casador Ok ¿Veamos si hay alguna cinemática? ¿Puedo animar? Sí ¿Ven la guerra? Y los pobres civiles a la mierda Al fin tiene oponentes dignos para el poderoso Kank Encantador Sería una pena que perecieran tan rápido Se debe saborear la victoria Yo soy Groot ¡Ah! 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 La ciudadela está expuesta Vamos a tener que poner a Kank en su lugar Por el ojo de Agamotto ¡Que salgados victoriosos! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! La ciudadela de Kank están abajo Parece que hay un teletransportador arriba ¡Debe ser la entrada! Entendido ¡Avispa! No será problema para mí Pero ustedes necesitarán transporte ¿Capitán Rogers? Buen punto, Doc Oye, Avispa ¿Crees que podamos...? Ya lo pensé antes ¡Quinjeta en camino! ¡Gracias! Terminamos esto de una vez ¿Cómo llegó? ¿Te imaginas que te cae el Capitán América De esa cantidad de altura? ¡Ja, ja! ¡Tú, bolas, puto! Pero bueno, eso lo veremos en el próximo episodio Porque va a ser el final Me gustaría ver si la espada está aquí O no O solamente fue por cinemáticas ¡Ah! Parece que no Como que solo fue un daño De cinemáticas Sería muy bacán poder verla Sí, aunque sea algún resto Alguna cosa Pero chanflet, no está Bueno, gente Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Ya estamos en la ronda final La próxima semana se va el capítulo final Si es que el video te gustó No tan rápido, vengadores Pensaban que sería tan fácil El tipo tiene una idea divertida de fácil ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo decías? ¿Cómo decías? ¡Destruyelos! Creo que hay que encargarse de estos tipos Disparar primero Infiltrarse después ¿Cómo decías? Si es que el video te gustó Nos puedes regalar un like Y suscribirte al canal Si no te olvides No te olvides de darle a la campana Notificaciones Para no verte en ningún video Que son videos diarios Comparte para que más o más personas Comenta para saber si te gustó Si no te gustó Si 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 te gustó Y sin más que decir Lo voy dejando por aquí Nos vemos en el próximo Y último capítulo De Lego Marvel Subtítulos 2 Con mi ropa ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!